Puebla Capital ha reducido los trámites para establecer más empresas. El alcalde Luis Van Serrato recibió la constancia de mejora de trámite de alineamiento y número oficial por parte de la notaria público número 48, Luz Verónica Morales. Y hoy, si se presentan los documentos de manera digital a través de un USB, y están bien los documentos, de dos meses puedes obtener ese mismo trámite en dos horas. Y eso es una muy buena definición de productividad. Hacer las cosas mucho más rápido, con los mismos insumos o con menos insumos. Tuve la responsabilidad de dar fe del avance que ha tenido el trámite de alineamiento y número oficial en los primeros meses del año, al interactuar con algunos usuarios y constatar que experimentaron un incremento en la eficiencia en el servicio, la atención personalizada y la reducción del tiempo para obtener su trámite. Con este convenio, se reduce el tiempo de atención de dos meses a solo unas horas. De 10 trámites, hoy se rechaza uno. Tan solo en el 2016, Puebla Capital realizó 40.000 trámites, de los cuales el 45% eran sobre alineamiento y número oficial. Todos en equipo hicimos un mapeo de tiempos y movimientos y con la herramienta que utilizan en la industria conocida como 6 Sigma, identificamos cómo llegar a lo que hoy estamos presentando, que está orientado a eficientar procesos, a reducir tiempos, costos operativos y ayudar a la mejor atención a que el contribuyente se vaya satisfecho. Además, se firmó el Acta de Compromiso para crear el Consejo de Mejora Regulatoria, en donde participan empresarios y autoridades municipales, el cual será presentado próximamente en el Cabildo para ser aprobado. El que los trámites sean sencillos, claros y rápidos, reduce de manera significativa la corrupción, un mal que aqueja a México y nos cuesta alrededor del 9% del PIB. Otro de los beneficios es que los expedientes ya podrán ser entregados en forma digital, lo que además contribuye al cuidado del medio ambiente. Con imágenes de Giovanni Palma para Puebla Noticias, Eduardo Quiterio.